FEMINISMO PARA PRINCIPIANTES Dentro del feminismo. En ese marco, el socialismo utópico, término acuñado para denominar a un conjunto diverso de pensadores y activistas que vivieron entre los siglos XVIII y XIX, que se configuró como antecedente hacia el socialismo científico. Transición que pudo darse en un momento histórico en el que las condiciones materiales del sistema capitalista eran las adecuadas para una correcta comprensión del funcionamiento de la lucha de clases. Pero el socialismo utópico fue producto también de su contexto histórico, etapa en la que el capitalismo industrial era un incipiente y apenas desarrollado. Los socialistas utópicos no se enfrentaban, aún, con los problemas de un sistema industrial altamente organizado. Federico Engels analiza en su texto del socialismo utópico al socialismo científico, editado en 1876, a los utópicos más representativos como fueron Saint-Simon, Fourier y Owen. Pero desde entonces, el análisis científico que el marxismo ofrece desde una concepción materialista de la historia, permitió un salto extraordinario del conocimiento. La relación entre marxismo y feminismo fue de atracción inmediata, pues ambos movimientos implican proyectos políticos de transformación social. Desde fines del siglo XIX, el feminismo consciente se vio influenciado por el marxismo como la primera teoría crítica de la historia que contempla las relaciones humanas en clave de dominación y subordinación. Ya en 1845, Marx y Engels, en el texto que hoy se conoce como la ideología alemana, concibieron la dialéctica entre las relaciones de producción y reproducción de la vida humana, utilizando un método de análisis que explica la correspondencia del desarrollo productivo y las transformaciones vinculares entre los sexos. Posteriormente, Engels escribió en 1884 el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y en su primer prólogo nos dice Las siguientes páginas vienen a ser la ejecución de un testamento. Marx había reservado para sí mismo la misión de exponer los resultados. Mi trabajo, a duras penas, puede suplir al que no pudo terminar mi difunto amigo. En su desarrollo explica que la opresión de las mujeres no se debe a causas biológicas sino sociales, y la necesidad de controlar su capacidad reproductora. Este potencial reproductivo debió ser dominado con fines económicos. El sexo es una realidad anatómica que históricamente no hubiese tenido ninguna significación política o cultural si no se hubiese traducido en desventaja social y quedó históricamente sujeto a la complejidad social, mostrando la íntima relación entre los progresos en la producción de los medios de existencia y dominio de la naturaleza y las distintas formas de relación entre los sexos para la reproducción social y de la especie. Se investiga y explica la primitiva división sexual del trabajo y su posterior desarrollo en división de clases, que generaron simultáneamente los tres grandes antagonismos que están en la base de nuestro sistema social actual, entre el trabajo manual y el intelectual, el campo y la ciudad, y entre las mujeres y los varones. Cómo, en el curso de la larga historia y producto del desarrollo material de la vida y la subsistencia, se configuró la opresión de las mujeres mediante ejercicio del poder masculino y su institución desde la antigüedad, el patriarcado. Engels dice, El primer antagonismo de clase que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el varón y la mujer en la monogamia y la primera opresión de clases con la del sexo femenino por el masculino. Aprendimos que nuestra opresión tuvo y tiene una base material que consiste en la propiedad y el control de nuestros cuerpos, lo que condicionó y condiciona aún no sólo nuestra capacidad de producción y reproducción, sino nuestro goce y nuestra sexualidad. La importancia de situar al patriarcado como producto histórico y social reside en la certeza de que tuvo un origen y sin duda, también, tendrá un final, si las mujeres luchamos conscientemente contra él. Recuperar esta genealogía del feminismo es hoy muy importante para el conocimiento de las más jóvenes para que con él puedan orientar su lucha contra las violencias y exigir la liberación de la opresión estructural de la que aún en el siglo XXI las mujeres seguimos siendo objeto. Gracias por escuchar nuestro podcast en la Pregunta Urgente por Conexión Abierta. Te invitamos a seguirnos semana a semana en la que analizamos la historia del feminismo de los últimos tres siglos. Si te gustó, compartí su contenido. Visítanos en el museo y no lo dudes, sumate a la lucha por nuestros derechos. Visítanos en el museo y no lo dudes, sumate a la lucha por nuestros derechos.